Pero ahora, ¿qué está bailando usted? En carnaval, estoy viviendo allá en carnaval. Decían hasta un ratito, en carnaval se vale todo. Poquito, estamos escuchando también, a Diego le gusta el puchero, a mí me gusta ver a las hermosas candidatas. ¿Y a usted qué le gusta? ¿No escuché? A ver, del carnaval lo que más me gusta son las parrilladas. No te voy a mentir. Las parrilladas, de su familia. Me encanta, hay un montón de parrilladas. El día de Coa me gusta. Ah, muy importante. El martes de Coa, ¿no? De Coa, de Chaya. Sí, sí. Muy esperado por todos, ¿no? Sí. Pero lo que vamos a hablar ahora en este momento, y ya habíamos hablado hace un principio, es sobre las reinas, las participantes, las reinas del carnaval. No sé si quieres que engalan a su fraternidad. Y hoy vamos a conocer a una, me dijiste, ¿no? Exacto. Representante de una fraternidad de Huacatocori. Huacatocori. ¿Cómo se llama ella o la hacemos pasar primero? Que ella se presente. Que ella se presente. Ahí está. ¡Ay! ¡Miren qué lindo! ¡Ah, caramba! ¡Cuidado, oye! ¡Cuidado! ¡Se vino toda la fraternidad! ¡Mira! ¡Sí! ¡Baila! ¡Baila! ¡Mira eso! ¡Cómo baila! Ahora, ¿cuál es el toro? ¿Cuál de los dos? Digo... Oye, a mí, respétenme a nuestra hermosa mujer. ¿Cómo está? Muy buenos días. Sea bienvenida a la revista y por favor, preséntese a todos. O sea, buenos días a todos. Mi nombre es Isabela Magluf Mugerte Gui. ¿Pero, Isabela qué? Ah, puede ser mi pariente. Isabela Magluf Mugerte. Nada que ver, o sea, mi familia somos re lindos. Y de Diana también, su pariente. Somos re lindos. O sea, yo creo que nada que ver con ustedes, porque hasta se nota. ¡Y la vida! ¡Tu prima! Solo somos unos Magluf Mugerte. ¡Somos! ¡Primas! ¿Eres mi prima, en serio? Sí, eres Magluf, eres mi prima. ¿Y yo también eres mi prima? Yo creo que sí, porque el apellido. Oye, yo no soy tu prima, pero me puedes dar un abrazo. Ay, bueno, o sea, qué linda. Yo estoy viniendo a reclamar algo. ¿Por qué? ¿Sabes qué? A mí no me llamaron para esto de la elección, porque saben que van a perder esas flacas, que no están haciendo bien sus cosas, teñidas. O sea, saben que vaya a ganar yo. Estoy en la fraternidad Huacatocoris, 31 de febrero. ¿Prenche? ¿De dónde? 31 de febrero. Yo creo que también tenemos derecho de entrar a ese concursito. Oye, yo quiero preguntar algo. Sí, yo también. A ver, todos tenemos dudas. A ver. Ok, esperen un ratito. No me han puesto algo en mi tomatodo, ¿ok? O sea, en mi tomatodo. ¿Qué le gusta tomar? Vos eres una tomatodo. A ver. Díganme, ¿qué tienen miedo? O sea, que yo les gané. ¿Qué tienen ustedes que no tenga yo? Y además quiero decirle algo. ¿Qué? Pero, Saba, no pusiste mis fotos en el calendario primero. O sea, nada que ver lo tuyo, ver. O sea... A ver, a ver. A ver, a ver, Chabelita. ¿Qué es? Yo quiero aclararle, ¿no? No es que te llaman. Tú vas a inscribirte con tu fraternidad. Y otra duda. Yo creo que una de las razones, porque tal vez, si es que llaman, no la llamaron, es porque no existe el día 31 de febrero. ¿De qué calendario es eso? Yo voy a preguntar yo las dos cosas. El calendario chino. O sea, es tu año. Es año de la gata. Soy bien graciosa. O sea, me encanta. La, 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 huaca, huaca. O sea, de que baila muy bonito, baila. Oiga, Chabelita, ¿y...? ¿Cómo se nota que este es el bailarín hombre, no? Ay, él me sigue por todos lados. Porque mira con sus cuernos. Casado es usted, ¿no? Con cuernos se nota, mire. Él me sigue por todos lados con todos esos cuernos. Quiere hacerme algo y estoy súper nerviosa. Es parte de su baile. Ah, eso es eso. Yo dije, ay, pero qué tierno. Entonces, yo siempre iba delante de él así. ¿Y qué anda menteando? Sí, ¿qué pasa? Usted va a ir de una forma muy divertida y aplica los pasos modernos, ¿no? Pero es que hay que modernizarse. O sea, para este carnaval hay que modernizarse. ¿Cómo es? ¿Cómo es? O sea, Chabelita, yo le quiero preguntar. Tan pianita, ¿qué quiere preguntar? ¿Cómo fue que ella eligió este baile, no? Y el traje, ¿no? Claro. Es que cada uno elige lo que más le gusta o el ritmo que tal vez más disfruta bailar. Yo te voy a decir algo. Ya no quedaron fraternidades. Los San Simón tenían su reina. Claro. Los Sensados tenían su reina. Ajá. ¿Ok? Los Tincos tenían su reina. Todos tenían su reina. ¿Qué te mata? O sea, ¿cómo? O sea, ¿se está rayando conmigo el amigo? No, es que pareció. Parece que tuvieras una papa caliente. ¿Quién se rinde? Así, ¿ok? Nadie se rinde. Yo la reconozco. Escúcheme. Ok. Generalmente. Oiga, generalmente las de Huacahuaca tienen varias polleras. Ajá. ¿Puedo contar? ¿Puedo contar? Yo tengo 15 polleras. ¿Me permite contar? No me he atrevido. Yo voy a contar. Sí, mejor que Alejandra. 15 polleras y 8 tangas. 8 tangas. ¿Quieres ver las tangas? ¿Quieres ver las tangas? Ah, le agarren falta a la penúltima pollera. Mi papi me trae The Victoria's Secret. ¿Sí? ¿Quieres ver? ¿Qué Victoria? Sí, sí. Ajá. Ay, para su talla. Con encaje, sin encaje para que no me... A ver, usted habla muy interesante. ¿De dónde viene? O sea, yo no estoy en Miami, pero por casualidad mis papis son de Bolivia. O sea, casualidad es porque vinieron de vacaciones y chun se conocieron y listo. ¿Cómo se conocieron chun se conocieron? Chun se conocieron a usted. O sea, hicieron chinchinos. ¿Usted le salió? ¿Por qué? O sea, no una vacación en Miami. Pero usted también es boliviana, es su involucro que produce. Claro, va a pasar en el Miamicito, dice. Ok, ok, voy a ser boliviana y es por eso que quiero participar en esta elección. Miren, soy mi simpatía. Miren, soy mi simpatía. Miren, soy simpatía. Miren, soy simpatía. No, oye, que te va a... Y tú serías, tú estás bien. Ah, ok. Y que haces una tigres re, re fina, ok, amigas. ¿Y la qué? Re fina, chocale. No, ya, chocale. Nos hacemos las uñas en el mismo lugar. Que soy súper fina. A vos también te haces gel. Ah, sí, me hagan gel. Ah, mira, súper bien. Se me han desgeleado, pero sí, ok. Así, re, re lindo. Así que... Es espectacular, no, me encantó. Tiene la organizadora del carnaval, quiero hablarle, o sea, su nombre. La alcaldía municipal. Señora alcaldía. ¿Cuál es señora alcaldía? Señora alcaldía, o sea, tengo derecho a participar de la elección, señora alcaldía. No es una señora, es una entidad. Con mí, o mandame WhatsApp, o por mi Tinder, o por mi Facebook, o por mi Instagram, ok, o por mi Twitter, ok. Hashtag quiero entrar al carnaval, ok. Ya, pero la alcaldía no es... ¿Tú eres soltero? No, no, por suerte soy casado. Sí, por suerte, porque con esa cara no pagarías nada, tipo. Gracias, mi amor, gracias. Ok, te invito a la disco este fin de semana, ok. Me voy, voy, estás bella. Porque somos Red Divina. ¿Y a qué disco va, caramba? Sí, a qué disco va usted, ¿eh? Yo voy a... Esos discos quizás, las de moda, o sea, nada que ver las que no están de moda, ok. Yo voy todo lo que está de moda. ¿Y cuáles son las que están de moda? Las que están de moda, ok. O sea, donde va toda la gente. Las planchitas originales. Debe ir a la blanca, la blanca, la linda. Las palinitas. Filmaxin. Esas están de moda, ¿tú a cuáles vas a ser? A las mismas, la pasó bombástica ahí. Ok, así que quiero invitarles a mi coronación, ok. ¿Qué va a ser? ¡Ah! ¿Quieres besarme? Ya. Tienes que pedirle permiso a mi papi, ok. Papi, no mires un rato. ¡No! Oiganme. Me va a dar triquina. Me va a dar triquina. Con mi sushi. Oigan, es que eres chinito. Oiganme, una parte fundamental, si usted quiere participar... Ay, mi tomatodo, ¿dónde está mi tomatodo? Aquí está. Mi tomatodo, gracias. Es mi tomatodo. Si usted quiere participar en una línea de carnaval, fuera de su belleza... Ok, de mi cintura. Sí, tía. Es muy importante que sepa bailar al baile que está representando. Pero sí se baila, ¿no? ¿Has visto? Sé como Shakira, muevo mis caderas. ¿Quieres ver? A ver, por favor. A ver, a ver, ¿qué baile? Tome música, musicóloga. Te daremos la oportunidad, ¿qué baile? Bueno, y esta mañana nos visita Chabela Maglub Mugerte y ella quiere ser candidata a reina del carnaval de 2020 y está representando su fraternidad 31 de febrero. Cuidado el toro, cuidado los cuernos, la pinche se vaya como un globo. Cuidado, cuidado. Tenemos más en la revista. Entonces, su pasito.